Y una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro Y enseguida con cuidado me fue acercando y fue la rendija, seguía mirando Y eran un par de comas que había prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza paba, con la bien clava, de ropa colgado con alfiler un labio clava Las comas le siguen rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Animas al más bendito de tu puladito cuando me quiere no tenga aliento contra mujeres Que está muy viejo que de una vez que arrepentido venga a mí Que trabaja nuevo sin la plata y que la traiga para la casa Tres amigas que sigas y sigas rogando por él y nada le diga Amén Amén Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Quitándole a los vaqueros, écheme ese toro gacho Quitándole a los vaqueros, écheme ese toro gacho A pa' toro que ya va, pásalo y a los láser Péralo y a los piales, que le prestan eso no sé Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Porque este toro es muy bravo, no lo vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Le mandaré el capote pa' que lo puedan torear ¡Gracias!